¿Qué sentimiento te genera lo que hizo el japonés tirando la camiseta? Lo vi ayer, me pareció un acto estúpido, un acto estúpido. Tengo entendido que él hoy ha pedido disculpas, pero me pareció de una actitud arrogante, pueril, ordinaria, y que no pinta lo que es la cultura japonesa. Pero esto hay en todos lados, estas actitudes estúpidas, lo vas a ver, sacan la nacionalidad en cualquier lado.